Estimados, recientemente vi un video donde vi algunos trabajadores de la CBG en industrias básicas del estado de Bolívar apoyando el sí con mucho orgullo, sí, esos mismos que decían hace un tiempo atrás con hambre y sin empleo con Maduro Merresteo, pero en la actualidad, hace unos pocos meses atrás andaban llorisqueando por las redes sociales, por todos los medios, prensa, radio, televisión quejándose por los salarios, quejándose por las bolsas del CLAP, quejándose por todas esas necesidades básicas que el régimen les ha obligado a tener. Pero vean el video. 11 de noviembre, la clase obrera de Guayana en Ciudad Bolívar corredando el amor de nuestro pueblo, entregando la firma de nuestro pueblo para defender nuestro exequivo. ¡Porque el sol de Venezuela, Madre del Exequivo! ¡Pero el exequivo es nuestro! ¡Pero el exequivo es nuestro! 5 veces, 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 5 No quiero lloradera, no quiero lloradera, porque ustedes son muy bocones y de paso a la vuelta de la esquina se ponen a llorar. Piden caja de clap, les dan caja de clap y les tapan la boca con un saco de bozal, un bozal de arepas, perdón. No quiero lloradera, después van a andar otra vez llorando por allí, que el régimen no les cumple los contratos, que el régimen está votando gente. No quiero lloradera. Ahí están las evidencias.